Atento chicos, se acerca a mi rap inédito Atento contra tu moral y sabes que ni te edito Yo no soy de métricas, me acerco más al metricón Metí con estilo guapo, rimas por el criticón Fumo verde, tú lo vendes, fue de rudo y sumo dientes Por el suelo que lo cuente, que parece el subconsciente Vete si quieres clientes, vente si sientes que entiendes De este tema, pura crema, dime quién es el siguiente Yo creo que nadie, rimo pa' que bailes Y para que lo malo se calle Alguien siempre va a querer ser más que alguien Aire, para el cuerpo he vuelto con detalles Dale, dale ruido y súbele el volumen Solo veo chavales que se cubren en comunes Formas de vida y formas de ser, eso no me une A sus pensamientos ni sus costumbres Yo sueno porque urge, estilo fresco, crezco como nubes Rezo a quien me hizo, permíteme que lo dude Yo rezo a quien hizo que no sude Más de lo debido, sigo con el free como perfume Odio el autotune, me parece un mal juguete Si no entrenas este músculo, coge el petate y vete Espérate a que me reten y revienten el compás Has mirado para atrás y te has metido en un buen brete Preparo el ojete para soltar la mierda que va a gustar Sin tener ese objetivo Vivo chico lo que transmito con cada track Y que las métricas estas siempre contendrán sentido Mira las migas que tiras para que tú sigas en tu vida Y para que la vuelta no sea tan jodida Háblame más de tu vida y dime lo que harías Si pudieras esta espera cambiaría tonterías Yo busco mis buenos días en los labios de mi reina Y no sé por qué me deja sin labia y ni se despeina Ey man, ¿qué me pasa? Espero que no estéis mal Ya que lo que doy es rap, tampoco busquéis más No me mastiquéis las ganas de vivir la vida que me toca Pero tampoco relajéis, va No sabéis ni cómo va, me he venido a acomodar Te doy clases de las frases y sobre cómo sonar He vuelto más fuerte que nunca He vuelto más fuerte que nunca He vuelto, he vuelto, he vuelto He vencido He vuelto, he vuelto